Hola familia Orkis Channel, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a abordar las sucesiones, específicamente el concepto de una sucesión y término general de una sucesión. Dada la siguiente expresión, y tenemos por acá, 2, 4, espacio, 8, 10, espacio, 14, 16 y así sucesivamente. Determinemos que número hace falta en cada uno de estos espacios. Bien chicos, 30 segundos para que completemos esos espacios. Podemos observar que cada número de la secuencia se obtiene sumando de 2 al anterior, excepto el primer término, ¿verdad? Es decir, más 2, más 2, más 2, más 2, y así sucesivamente, ¿verdad chicos? Por lo tanto, la secuencia es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así sucesivamente. Una sucesión es una secuencia de números ordenados que tienen la siguiente forma, a1, a2, a3, así sucesivamente, hasta an y podemos seguir en la que a cada uno de ellos se les llama término de la sucesión. Podemos observar que tenemos estos numeritos, 1, 2, 3, n, etc. A ellos se les llaman subíndice. De tal manera que ellos representan la posición de dicho término en la sucesión. Es decir, para nuestro ejemplo, o sea, la sucesión anterior, tenemos que a1 es igual a 2, ese es mi primer término en mi sucesión. A2 es igual a 4, a3 sería el 6, y así sucesivamente. Por acá les comparto estos tres incisos o ejercicios en los que tienen que completar dichos espacios. Continuamos con la segunda parte de nuestro vídeo, como es, término general de una sucesión. Para esto, primeramente, vamos a deducir una fórmula para el término general de la sucesión, 3, 6, 9, 12, 15. Al identificar cada término de la sucesión, tenemos que a1 es igual a 3, a2 es igual a 6, a3 es igual a 9, a4 es igual a 12, a5 es igual a 15, y así sucesivamente. Luego, al expresar cada término en función de la posición correspondiente en la sucesión, tenemos a1 es igual a 3 por 1, esto es igual a 3 por 1, y esto es igual a 13. De igual manera, vamos a expresar los demás términos. A2 es igual a 3 por 2, que es igual a 6, a3 es igual a 3 por 3, que es igual a 9, y así sucesivamente. Por tanto, a sub n va a ser igual a 3 por n, que es igual a 3n. Recordemos que los sub índices representan la posición del término en la sucesión. Por tanto, nuestro término general en esta sucesión es a sub n igual a 3n. De tal manera que para determinar el término general de una sucesión dada, se debe establecer la relación que hay entre cada uno de los términos y su posición correspondiente en la sucesión. Y esta se denota por a sub n. Bien chicos, por acá les dejo estos dos ejercicios, en los cuales, pues, primeramente se nos pide deducir la fórmula para el término general de estas dos sucesiones. Y un segundo ejercicio, en el que se nos da el término general y nos piden determinar o calcular los primeros cinco términos de la sucesión. Así es que por acá les dejo estos ejercicios para que practiquen y profundicen dicha temática aportada. Recuerden comentar las respuestas que les dan en cada uno de los ejercicios, y ahí les estaré respondiendo si la solución que he encontrado es o no correcta. Hemos llegado al final de nuestro video, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Ah, también favor, seguirnos en TikTok, ahí aparecemos como Orkis Channel Plus. Saludos y bendiciones.